Cracks, ¿cómo están? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. El Manchester United publicó en sus redes un comunicado oficial sobre la situación con Cristiano. Esta mañana el club comenzó a dar sus primeros pasos en respuesta a la reciente nota que el futbolista brindó en los medios. La institución no hará más comentarios hasta que este proceso llegue a su fin. Según informa The Guardian, los directivos del United designaron abogados para demandar a Cristiano Ronaldo por incumplimiento de contrato después de las declaraciones que el bicho hizo en la entrevista con Piers Morgan. Cristiano no volvería a jugar nunca más para los Red Devils y hasta habría recibido instrucciones de no regresar a los campos de entrenamiento en Carrington tras la Copa del Mundo. Cristiano será despedido por incumplimiento de contrato y perderá alrededor de 16 millones de libras en salarios y hasta sería declarado persona no grata por el club, agrega el Daily Mail. El Bayern Múnich no planea hacer incorporaciones en el mercado de invierno a pesar de la lesión de Sadio Mané. No intentarán el fichaje de Cristiano Ronaldo, reporta Sky Sport en Alemania. Es oficial, hubo cambio de postura y a solo dos días del inicio de la Copa del Mundo, la FIFA anuncia que estará prohibida la venta de alcohol para los aficionados en los alrededores y dentro de los estadios en Qatar. La decisión habría sido tomada a raíz de una petición de la familia real qatarí. Sin embargo, los invitados VIP y de hospitalidad de la FIFA dentro de los estadios aún podrían beber alcohol. Esto permanecerá como parte de sus paquetes, apunta el periodista Tariq Panja del New York Times. También es oficial. Luis Enrique desafectó al defensa del Valencia José Gallá de la selección española por una lesión en el tobillo. Su reemplazo será Alejandro Valde, lateral del Barcelona. Así reaccionó el jugador. El sitio Futmercato reporta que Olimpiakos de Grecia se habría cansado de Marcelo, ex-capitán del Real Madrid. El brasileño habría llegado al club este verano con sobrepeso y un mal estado físico. Dos meses y medio después de su llegada, el jugador solo apareció en cinco ocasiones para un total de 127 minutos de tiempo de juego y desde Grecia no descartan una salida en el mercado de invierno. ¿Xavi Simons volverá al Paris Saint-Germain? Quién sabe. Como abogada, ejerzo mi derecho a no contestar, explica su representante, Rafaela Pimenta, a la Gazzetta de los Sports. La selección argentina podría tener más bajas en su plantilla, reportan medios en ese país. En el entrenamiento de hoy exigirán físicamente a Marcos Acuña, quien sufre de una pubalgia que le produce dolor y podría ser reemplazado. Gracias, ¿cómo están? Vean dónde estamos. Esto es Doha en Qatar. Estamos listos para el mundial. Está Rubén. Y bueno, vamos llegando. Hay mucha gente en el aeropuerto. Ya se imaginarán de todos los países participantes en la Copa del Mundo. Un buen ambiente se alcanza a percibir, aunque todavía ni siquiera dejamos el aeropuerto. Y pues decirles, Cracks, recordarles que aquí van a tener la mejor cobertura, la mejor información de todo lo que está pasando alrededor de Qatar 2022. Aquí en Cracks, ya lo saben. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!